Seleccionemos un Riesling para este momento porque lo que necesitábamos era la parte mineral de la uva. En el caso de la bodega que elegimos el día de hoy, el Dorfobo es una de las más emblemáticas de toda Alemania. Es un trocken, eso quiere decir que sí lo tiene, es un azúcar residual, porque no lo va a dejar de tener, pero sí que va a ser totalmente seco en boca. Mucha mineralidad es de que lo huelen. No va a dejar de tener esta parte como de plástico, que es clásica del Riesling, que es el petrolato que queremos oler. Pero lo que vamos a concentrarnos es en su parte mineral, que va a ser lo que se va a unir con el bok choy. El bok choy está asado, pero tiene unas anchoas súper salinas. Entonces, un poco de queso lo vas a dar y luego dátiles. Queso va a comer... Queso y da sábar y dátiles. Dátiles, exacto. Y entonces los dátiles van a complementar y también comemos. ¿Vale? Muy bien. Esta botella es hermosa. Es una botella magnífica. Entonces, conserva la forma clásica del Riesling y la versión macro. Preciosa hotel.